Y como decíamos antes de la publicidad, Ivana, hoy vamos a hablar con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Zanar Redondo, de cómo se presenta Pingüinos en su 35ª edición, pero también volveremos en este año a tener este juego tan estupendo que tanta risa nos ha dado. A ver, Ivana, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el peor consejo que has dado? Pregúntaselo a Quiles. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Bueno, recibimos a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, adelante. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Fenomenal, encantada de estar con vosotros. Feliz año. Igualmente, bueno, nos hemos visto hace unos días. Con los Reyes Magos. Con los Reyes, eso es que, a ver, como estábamos comentando, una pena porque llovió y evidentemente fue mal tiempo, los pequeños no pudieron disfrutar allí a pie de calle de sus majestades y del ritmo que tendría que haber llevado la cabalgata, ¿no? Pero bueno, en audiencia nosotros dimos un dato estupendo. Así que bueno, digamos que unas alegrías por otras. Era una buena forma de seguir la cabalgata a través de Televisión Castilla y León y vuestra, Valladolid Televisión. Bueno, tenemos este juego, el indiscreto. Uy. Son cinco minutos en el que Ivana te va a ir haciendo unas preguntas un poquito complicadas, ¿vale? Estupendo. Bueno, no tan complicadas. No, no. Por ejemplo, si toca la de has sido infiel, esa es un poco complicada, ¿verdad? Esa está muy bien cuando estás. Esa está muy de largo, ¿no? Muy bien. Bueno, acompáñame. Ahora venimos Ivana enseguida. Y lo que vamos a hacer aquí, por favor. Y vamos a empezar a hablar de pingüinos. Ya estábamos diciendo, hace un par de años, digamos que pingüinos pasó por un proceso bastante complejo, muy difícil. Había quien dudaba si realmente la historia de pingüinos iba a quedarse ahí ligado a Valladolid. Pero hay que reconocer al César, lo que es del César, que el actual equipo de gobierno peleó con uñas y dientes para que pingüinos no se fuera de la ciudad de Valladolid. Y me imagino que para ustedes este momento en el que poder, ya que después de que ha pasado toda la tormenta, poder presentar con total normalidad pingüinos, no sé si lo reciben como un éxito, lo reciben como una gran alegría, ¿cuál es el sentimiento que tienen? Pues mucha mezcla de lo que acabas de comentar, porque evidentemente yo creo que es de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado gestionar desde que llegué a la concejalía. Porque además acabamos de llegar, habíamos conseguido formar gobierno en junio y a partir de septiembre realmente estábamos ya con el tiempo encima. Pingüinos no se había celebrado en 2015 y el reto era poder celebrarlo en 2016 y de alguna manera sacarlo adelante. No pudimos sacarlo adelante con Turismoto, como hubiera sido lo deseable, había muchos problemas dentro de la organización. Lo decidimos sacar adelante desde la concejalía, fue la fiesta de la moto, la famosa fiesta de la moto, un sucedáneo, pero un sucedáneo que consiguió recuperar lo que para Valladolid es una seña de identidad. Es una seña de identidad en el mes de enero, evidentemente, pingüinos. Tenemos el impacto nacional e internacional gracias a la moto y eso yo creo que es una buena noticia para todo Valladolid, para toda la economía en definitiva, la generación de empleo, la activación económica y eso yo creo que es un logro de los valles soletanos. Fundamentalmente hay que poner la medalla a la ciudad que estuvo a la altura en todo momento, que no quiso desaprovechar la oportunidad de recuperar pingüinos y que, de nuevo, normalmente lo va a celebrar este año. Puntualizando, hace un par de años, lo cierto es que la climatología fue la peor que podíamos encontrarnos. Todo fue adverso. Eso es cierto. A pesar de todo el esfuerzo, de toda la problemática que había tenido llevado consigo, además, la climatología. Todo fue, pero sí que yo estoy de acuerdo en que si no se hubiera llevado a cabo la fiesta de la moto, hubiese sido muy complicado que el año siguiente tuviéramos pingüinos en Valladolid. Bueno, yo te recuerdo a ti, precisamente, y a todo el equipo de Televisión Valladolid, sufriendo allí, pero apoyando al 100%. Nunca lo olvidaré, desde luego, veros allí, Eduardo, con esa paciencia, esas ganas, esa ilusión que nos transmitisteis también, porque es lo que tú dices, estaba todo en contra, era todo adverso. Bueno, una lluvia que yo jamás había visto tanta en el Pinar, con las dificultades de una programación que no estaba impulsada por la asociación de siempre, por Turismoto, con muchas dificultades añadidas y, sin embargo, fuimos capaces. Y eso es para estar muy orgullosos, muy orgullosos todos los que participamos allí. La hostelería de la ciudad, los moteros de la ciudad, los hoteles de la ciudad, todos. Yo creo que fue un trabajo conjunto coral de los que uno se siente orgulloso al finalizar el trabajo. Y luego ya, al año siguiente, parece ser que toda la climatología adversa que teníamos, parece ser que al año siguiente, fue todo lo contrario, y lo cierto es que hubo una climatología estupenda, para tener en cuenta que estábamos en enero en la ciudad de Valladolid, y todo fue... Fantástico, sí. Yo creo que sí, fue la compensación. Sí, sí. Esta es la forma... A pedir de boca. Sí, 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 de resarcirnos de lo que fue 2016. 2017 fue fantástico, fantástico. Tenemos el vídeo promocional, compañeros, vamos a irlo viendo. Hacía buen tiempo. Porque justo el vídeo promocional de este año es lo que fue el año pasado. Vamos a ir comentando lo que... Sí, sí. Hizo lo que en pingüinos se desea, ¿no? Frío, pero no lluvia. Un frío soleado, que es muy típico de Valladolid también, con esos cielos eléctricos maravillosos, y que nos permitió estar hasta altas horas en la zona de acampada, disfrutar de los conciertos. Fue muy, muy bonito y de alguna manera compensó el sufrimiento que habíamos padecido en 2016, la verdad. Y ahora vamos a hablar de lo que nos espera el 2018. 2018 tenemos pingüinos, es este fin de semana, concretamente este jueves. Mañana mismo ya empieza. Mojados serán los encargados, espero que no sea un presagio, de lo que nos va a esperar este año, aunque da lluvias. Sí. Da lluvias, ¿verdad? Sí, da lluvias. Yo creo que el viernes vamos a tener una ventana tranquila, pero probablemente sábado y domingo vuelva la lluvia. Bueno, estamos en enero en Valladolid, estos pingüinos, si no hubiera una adversidad climatológica, no estaríamos allanando una aventura y disfrutando de una aventura. Si hubiese sido una semana antes, hubiéramos tenido nieve. Si hubiese sido una semana antes, yo creo que hay... Hubiera sido todavía más complicado. Claro, más complicado, sobre todo para los que acampan, ¿no? Hay muchísima gente que ya viene directamente a los hoteles, de hecho están prácticamente llenos ese fin de semana, que es también uno de los objetivos, es decir, llenar nuestros hoteles para generar, como digo, empleo, actividad económica, nuestros restaurantes, pero es verdad que hay mucha gente que sigue prefiriendo acampar bajo los pinos. Por lo tanto, va a ser duro, pero estoy convencida de que hay muchos que vienen preparados y esperando eso, esperando también disfrutar de la adversidad, del mal tiempo, del reto, de la aventura, y lo van a tener. Bueno, así que vamos a aprovechar en este espacio, para que ustedes seguro que están hablando de pingüinos bastante, pero no saben exactamente las citas, las horas, pues vamos a intentar decírselas. Pues mañana jueves, en la antigua hípica militar, a las 7 de la tarde, comenzará el concierto de Mojados. A las 7 de la tarde, Mojados, me imagino que muy contentos cuando se les comunicó a ellos. ¿Cómo se eligen los grupos? Bueno, fíjate, Mojados que además acaba de recibir también un galardón en esa gala de los pioneros del pop, al grupo Revelación, o al grupo joven más interesante de esta temporada, y yo creo que ha sido un acierto, ha sido un acierto de Turismoto, de todo el equipo que organiza el programa, un programa yo creo que muy equilibrado, interesante, en todo momento hay actividades, y han sido ellos los que propusieron, nos pareció estupendo y Mojados va a estar, como también va a estar la frontera, los pichas, por supuesto, que este ha sido su año, y vamos a tener trogloditas también, yo creo que... Que vino gel también. Sí, 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 exacto. Les tenemos el jueves, el viernes, lo que estábamos diciéndote, está Rock and Roll Circus, y los pichas, Rock and Roll Circus a las 7 de la tarde, y los pichas a las 9, y luego, por supuesto, el viernes, tenemos la fiesta de Nochevieja y el año nuevo pingüinero, que el año pasado lo vieron ustedes también en nuestra televisión, y este año también se lo mostraremos el domingo en el resumen que les hagamos de lo que ha dado de sí la 35ª edición de Pingüinos. Tenemos también la revista, que la tengo aquí, a ver, ¿a quién se la enseño de mis compañeros que tenemos por aquí? Aquí, tenemos. ¿Aquí se la enseño? Aquí. Venga, pues vamos a, para que se pueda ver un poco lo que es la revista, esta es la que reciben todos los moteros que se acercan y que pasan. ¿Has podido echar un vistazo? Sí, 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 yo la tengo desde hace ya unos días, y la verdad es que está muy bien editada y apetece un montón acercarse. Yo creo que... Información muy importante también. Sí, el lema de este año es especialmente interesante. No, que no te lo cuenten, disfrútalo, vente, hay que vivirlo, hay que vivirlo al menos una vez. Y el vallisoletano que no haya podido disfrutarlo antes, desde luego que no se lo cuenten, que se lo contéis vosotros, pero que vengan también a disfrutarlo y a vivirlo allí, porque es una experiencia muy interesante, es una experiencia muy fuerte. Eso, es que no te lo cuenten, aunque nosotros te lo contamos el domingo a las 9 de la noche. Entonces, evidentemente este año será muy especial por el fallecimiento de Ángel Nieto, que era muy querido por los pingüinos y por ello... Hay un homenaje muy... yo creo que muy sentido, un homenaje muy querido, que nos propusieron desde el principio y desde luego hemos respaldado. Y también estamos celebrando una fecha redonda, el 35 aniversario. Y yo creo que es interesante que estas iniciativas, que a veces parece que no pueden tener tanto recorrido histórico, pues lleguen a estos aniversarios con tanta vida y con tanta potencialidad, con tanta capacidad... Y con crecimiento. Claro, con tanta capacidad de seguir sumando, de seguir sumando moteros. Hablábamos esta mañana con José Manuel Navas y con el Club Turismoto, de que, bueno, podemos estar hablando de algún récord. No es importante, yo creo que tampoco es importante porque depende de muchas cosas. Ayer se lo comentó al alcalde porque lo tuvimos por teléfono. La climatología, claro, yo creo que depende de muchas cosas. Y decía que no se hable de récord, que se hable solamente de... Pero es verdad que se van incrementando las cifras y que eso significa que esta concentración está muy viva, muy viva. Y que la gente que viene quiere repetir. Y que hay un encuentro muy especial de muchos amigos de todas partes. Mira, tenemos clubs que vienen prácticamente de todas partes de España y muchos acompañados de la concejalía o de representantes, el alcalde. Vienen a un encuentro, a un encuentro que yo creo que es en Valladolid algo muy, muy especial. Muy especial. Por eso, que no te lo cuenten. Que no te lo cuenten y que... Que vengan a vivirlo. Tenemos por un lado el desfile de banderas a las 12 de la mañana el sábado. Y por supuesto el desfile de antorchas, que la primera vez que yo lo pude ver me impresionó muchísimo. El desfile de antorchas también, aprovechese, va a hacer que sea la Plaza Mayor. Verán allí una cantidad de motos con las antorchas que es precioso también de poder ver y poder disfrutar. Y como no, lo que estábamos diciendo es... Hemos acabado el año ya y decimos, pues es que me apetece volver a despedir el 2017. Exacto. Pues lo pueden hacer, lo pueden hacer en Pingüinos el viernes a las 12 de la noche para estar allí con todos los moteros. ¿Nos levantamos y vamos a jugar? Como tú digas. Sí. Venga, pues vamos a ello. Y ya saben, que no se lo cuenten. Acérquense a disfrutar de Pingüinos. Pues Ivana, ya estamos aquí para... Ivana, y pedazo de motos que vamos a poder ver como esta de nuestro buen amigo Charly, que la tenemos aquí hoy en plato. Bueno, tenemos cinco minutos para jugar. Ay madre, los dados. Vale, se tiran los dados y según la pregunta que toca, ¿sabemos algún chiste? Porque esto es el que es muy complicado. Vale, no faltate. A mí se me daría también fatal, Eduardo. Soy malísima. Pues alguno hay que contar, ¿eh? Vamos a ver. Pero eso puede no tocar. Vamos a empezar. Tenemos los cinco minutos. A ver, que no consigo ver. Venga, pues. Tres, dos, uno, empezamos. Ahí tenemos. Número seis. A ver, la número seis. ¿Tiene algún miedo que no le haya contado a nadie? Te lo va a contar a ti, Eduardo. Pues sí, nos lo tiene que contar, porque aquí en el indiscreto hay que decirlo siempre todo lo que se pregunta. Madre mía. A ver, ¿algún miedo? Un miedo. Pues el miedo a la enfermedad y al sufrimiento. Yo creo que ese es un miedo colectivo, un miedo general, un miedo a la enfermedad y al sufrimiento tuyo y de los seres queridos, de tu familia, de mis hijas. A eso sí que tengo miedo. Confesable. No sé si lo habré dicho. No sé si lo habré verbalizado, pero sí. Y algún otro que a lo mejor sea de esos que hasta uno le dé apuro contarlo. Alguna fobia, ¿es verdad? No soy nada miedosa. A las arañas, a lo mejor, a alguna cosa que digamos. Yo creo que estas cosas, los miedos y las fobias nunca se cuentan. Bueno, pero por algo se me pregunta. Es que no, pues miedo a quedarme en blanco. ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo miedo a quedarme en blanco. No pasa, ¿eh? No pasa, no pasa, no pasa. No pasa. Bueno, vamos a ir con otra pregunta. 10, es decir, al 16. 16. Si te concedieran un deseo, ¿cuál sería? Un viaje alrededor del mundo. De un año sabático. Año sabático y viaje alrededor del mundo. De cualquier deseo. Hombre, deseo. Cualquier deseo. Que no haya gente en paro. Deseo la paz en el mundo. Pero el viaje alrededor del mundo es el que... Todo aquello que es bueno para mi ciudad lo deseo y para los ciudadanos y mis vecinos de Valladolid lo deseo todo. Todo lo bueno y lo mejor. Pero si me dices personalmente, un año sabático y una vuelta alrededor del mundo. Año sabático. Pues sí. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente. Que son otros 10. Madre mía, 20. Entonces otra vez nos vamos. Al 6. Al 6 otra vez. Ah, ¿otra vez? Bueno. No, entonces tiramos otra vez. Venga, repetimos. Repetimos. ¿Se puede pisar esto? Sí, sí, sí. Se pisa, se pisa. A ver. 4. 4. O sea, estábamos... Al 10. No, estábamos en el 16, al 20, ¿no? Ah, vale, ok. Ah, claro. Vale, vale. Si fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué harías? Por favor, qué pregunta. No trabajar, sí, trabajar. No sé. No, no trabajar, sí. No, sí. Uy, el último día... Pues el último día... El último. El último día de la vida. El último. Qué complicado. En el último día ya uno ni se plantea lo que piensan los otros. Solo se plantea en disfrutar. Sí, en disfrutar. Pues seguramente me iría al monte, me iría a Torozos o al Pinar de Antequera. Me daría un buen paseo con la familia, con los amigos. Comería bien. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el último plato? Pues tapas de Valladolid, desde luego. Y con la corporativa. Tapas de Ribera. ¿Te imaginas que llegas a decir sushi? Hombre, no se pueden hacer. Un día era para mucho. Pues escuchar buena música, leer un poco y ver la ocho. ¿Y ver la ocho? ¡Ay! Eso también. Bien, bien, bien. A ver ahora. Seis. Pero bueno. Nada. Pero bueno. Estamos abonados. El seis se ha abonado. Estamos abonados al seis, a ver. Ocho. Vale, ocho. Veintiocho. Si fuese capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Pues la injusticia, evidentemente. Sí. Si fuéramos capaces todos de pensar más en el otro, pues no habría tanta injusticia. Yo creo que la injusticia es la falta de todo. Es la falta de ética, la falta de igualdad, la falta de equilibrio, de equilibrio global. Y cuando la injusticia se apodera de una sociedad o incluso de un corazón, pues las cosas van de mal en peor. Entonces, si fuera posible, ese sería también mi deseo de antes. Sí, erradicar la injusticia, claro. Y me parece que estamos ya en 30 segundos. Vamos con la última. A ver. A ver. Nueve. Tenemos nueve. Diecisiete. La diecisiete. La diecisiete. ¿Cómo describiría a Valladolid en tres adjetivos? Madre mía. Esta es habitual, ¿no? Cuando se viaja, me imagino que... Sí. Una ciudad sorprendente. Tres adjetivos. Sorprendente. Bien. Culta. Culta. Y... No sé cómo decir. Motera, ¿no? Motera, no. Lo tiene todo. Es fantástica. Es completa, completa. Completa. Sí, una ciudad completa. Muy bien. ¡Cómo tenemos tiempo! Muy bien. No ha podido contar el chiste. Es verdad. Qué bien. Vaya. Vaya. Mira, mira, justo. Por favor. Qué horror. Para terminar, contar el chiste. No, no, no. Es así malísimo. Es malísima. Dale, pa. Os cuento un cuento, pero un chiste no. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Nos vemos en Pingüinos. Nos vemos en Pingüinos. Seguro que sí. Nos esperamos en Pingüinos. Y disfrutando. Vamos a publicidad. En nada estamos de vuelta porque tenemos cultura en colores. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.